Más democracia, más participación es el lema. Y esta actividad es una mesa para hablar de las deudas de la democracia. Sabemos que en estos 40 años mucho se ha avanzado en derechos, muchas cosas que se han avanzado, pero bueno, sigue habiendo deudas. Así que invitamos a dos doctoras honoris causa de nuestra universidad, que además son miembros del Consejo Honorario del Observatorio, que son Dora Barranco y Rosa Sabena. Rosa, le surgió hoy un problema leve de salud, pero tiene que estar en reposo, así que lamentablemente no va a poder estar. Pero bueno, estaremos con Dora virtualmente, y después va a cerrar mis alas cantando algunas canciones. Hoy más que nunca, en un año electoral, donde vamos a definir cuál va a ser el rumbo de nuestro país para los próximos cuatro años, más que nunca tenemos que reflexionar sobre cuáles son las deudas que tenemos en la democracia y aquellos valores que hay que defender. Seguro. Y en cuanto a las deudas, bueno, suponiendo que los valores, los derechos que tenemos que defender sean el piso desde el cual el futuro presidente tenga que trabajar, bueno, le vamos diciendo cuáles son las deudas en las que pensamos hay que trabajar. Falta mucho todavía para completar la agenda de actividades que se organizaron para esta celebración, sin embargo, ¿cuál es el balance que se puede hacer de lo que ya hemos vivido? Yo creo que hasta ahora han sido todos espacios de reflexión muy positivos, siempre ha habido una cantidad de público considerable, y que las reflexiones han sido como muy valiosas, muy valorables. Empezaron las actividades con la inauguración el día viernes, que hubo una mesa de rectores, y culminan el día lunes con una conferencia del fiscal Gonela. Entre medio de todo eso, actividades, charlas y también muchas actividades artísticas, con una participación interesante de la comunidad universitaria y también gente que nos visita.